familia completa que partieron juntos a la otra vida señores cosas que pasan escuchen esta historia para que ustedes vean que a veces no importa tu posición económica no importa eso es una cosa que la conducta de nosotros los seres humanos no lo entiende nadie y sobre todo cuando incluyen también niños personas inocentes entre ellos había una niña de 8 años y un niño de 10 años qué culpa tienen qué culpa tienen el miércoles señores el miércoles miren y fíjense esta familia había comprado se había mudado a ese vecindario antes de contarle la historia se había mudado a ese vecindario no hace mucho no así no creo no tenía más de tres años y habían comprado una casa de imagínense de más de 700 mil dólares alrededor de 700 mil dólares o sea dos profesionales con todos los problemas resueltos económicamente no y aún así toman esa decisión pasó en el estado de new jersey eeuu precisamente en mirasex county en el vecindario de plainsboro resulta que los vecinos parece encontrar un sospechoso el miércoles como que ellos siempre se levantaban llevaban los niños a la escuela se iban al trabajo había movilidad no se vio movilidad ese día llamaron a la policía y entraron a ver ahí estaba los los 4 parece ser que el padre la cabeza de la familia tec para para tap 5 había tomado la decisión no sabemos que lo motivo el señor era ingeniero una buena posición económica carrera académica la esposa también era una profesional la esposa se llamaba zonal parijat de 42 años y él tenía 43 el primero acabó con la de ellos y después lo hizo con él no sabemos si fue algún tipo de filosofía creencia que lo pudo haber motivado a hacer es una familia ejemplar una familia perfecta calificada en el vecindario una persona que lleva una vida social muy activa era una persona el que iba a la escuela participaba con las actividades de los padres que sirven de voluntario para ayudar en la en la escuela participaba en las actividades comunitarias también y no tenía señal de ningún que pudo haber llevado ese hombre a hacer eso realmente son de las cosas que pasan y dejan a todo el mundo totalmente asombrado porque uno no se imagina imagínense ustedes sin ningún tipo de problema muchos opinan dicen tuvo que haber sido algún tipo de filosofía creencia en algo que lo motivara pero no tiene realmente no 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 tiene sentido todo esto no tiene sentido gracias señores quisimos compartir esa historia con ustedes aquí en nuestra página de william de jesús y nada siempre a un solo clic de distancia son historias urbanas